Música Esta sala de prensa ha sido hiper, hiper cómoda para nosotros desde que llegamos Entre la comida, porque uno no tiene tiempo de almorzar, no tiene tiempo de semar Por lo tanto era fundamental que viviera algo Y bebida, por el calor que ha hecho, nos han estado ofreciendo todo el tiempo Y tampoco tenés ningún momento para comprar una coca o una botellita de agua Las pantallas que te permitían hacer el seguimiento del Papa Porque no estábamos acreditados a todos los eventos Por lo tanto también agradecemos eso Nos sentimos muy cómodos con los mesones grandes, gigantes para tirar diario, computadora Internet, buenísimo, volaba Vos pudiste utilizar las luces, los cables para conectar el audio de la cámara Directamente a la conferencia de prensa del vocero Papal Así que muchísimas gracias Muy prolijo Muy prolijo Nos hemos sentido muy cómodos hasta para utilizar las instalaciones del hotel Así que bueno, muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!